¿Qué es el presupuesto familiar? En el presupuesto familiar, el medio de transporte en que vamos a trabajar o a la escuela es una de las cosas más importantes a considerar. Y este año, solo el combustible tuvo un incremento del 60% y más, dependiendo de los diferentes combustibles que se utilicen. A esto se le suma que las cocheras céntricas no bajan de los 1.500 pesos. Por estas razones, muchas familias decidieron volver al micro como medio de transporte principal y una tarifa plana de 11 pesos resulta más que atractiva en este contexto. De esta forma, el gobierno calcula que este año solamente 8 millones de viajes se sumarán al sistema. Esto incluye tanto transbordos como que una persona puede realizar hasta 4 viajes en un mismo día.